¿Qué está pasando aquí? Bienvenida, chef. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Mir gracias a Dios! ¡No se me den problemas! ¡Lo estoy diciendo por ti! Salvaste la noche. No habríamos podido con estos aperitivos si no fuera por ti. ¡Paramu, no exageres! Ya no hay nada más que hacer, ¿es todo? No, ya está. Guardaremos los aperitivos en la nevera y después colgaremos estos adornos y habremos terminado, ¿cierto? Eh, hay muchos adornos en la bodega. Hay bastantes ahí. De acuerdo, los colgaremos mañana. ¿Y por qué hacerlo mañana? Hagámoslo ahora, ya que estamos aquí. Ay, no, es muy tarde. No seas tonta, vamos, muchacho. Trae los adornos. Colguémoslos ahora. Podemos colgarlos ahora, ¿verdad? Está bien, traeré los adornos. Muy bien, muy bien. Traerlos para acá. Si ya empezamos, es mejor terminarlo. Sí. Me pregunto, ¿qué es lo que desayunas? Bueno, vamos a empezar. ¿En dónde los quieres? Están muy bonitos. ¿No se supone que empecemos allá adentro? ¿Dónde vamos a poner esto? En las ventanas, tal vez. Está bien. ¿Cómo es que no te cansas? Hago ayunos. ¿Y qué has hecho? No nos hemos visto. Pero, ¿estás bien? ¿Todo bien en casa? ¿Cómo está Jan? Jan está bien. Está con su abuela. Yo estoy bien, creo. Ya veo. ¿Y cómo está tu esposo? No lo sé. Está instalando un laboratorio o algo así. Quería disculparme por lo que pasó en la cena la otra noche. Estoy muy apenada. Denise, tú no tienes la culpa. Pero no entiendo por qué está tan enojado. Digo, a cientos de hombres les encantaría estar en sus zapatos. Tiene una vida maravillosa. Tiene un gran hijo. Una hermosa y brillante esposa. Creo que esto se va a caer. La sienta. Denise, perdón. Denise. Por favor, cierre el local. Señora Denise, ¿se encuentra bien? Te mataré, desgraciado. Eres un maldito. Te mataré, ¿me oyes? Te mataré. Señor Varys. Eres un maldito cerdo. Te voy a matar. Señor Varys, cálmese, por favor. Te mataré, desgraciado. Señor Varys. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ya déjame! Eres un hijo de perra. Maldito desgraciado. ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Uf! ¿Contento? Ahora bórralas. ¿Qué? ¿Qué? Debes estar loca. He soñado con tomarte esta foto durante un año. ¿Así que todo fue para esto? Eres muy bueno. ¡Shh! No te muevas ahora, vuelvo. No creo. ¡Quieta! Hola, ¿quién habla? ¿Qué pasa? No. No, no te reconocí. Bien hecho. Estoy bien, gracias. Pero no me llames otra vez, ¿de acuerdo? No sé. No, yo nunca dije eso. Pero tengo novia y soy feliz con ella. ¿Escuchaste? Ajá. Sí, claro, ya te escuché. Entiendo eso, pero intenta entenderme a mí también. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Era tu ex? ¿Qué? ¿No? ¿Escuchaste? Denise. 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 ¿Pero qué estás haciendo? Largo. Denise, te has vuelto a... ¡Largo de aquí! Haz lo que quieras, Varys. Puedes hacerle el amor a otra si quieres. Puedes hablar con tu exnovia a diario si quieres. No importa. Pero no intentes engañarme. Largo. ¿Denise? ¿Denise? Denise, te juro por Dios que iba a decírtelo. No sé qué pasó. 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 Denise, sé que hice mal, ¿sí? Podemos hablarlo, Denise. No lo volveré a hacer nunca. Denise, ¿qué quieres que haga? Quiero golpearte en la cara, pero sería lindo que lo hicieras tú mismo. Golpéame. ¿Qué quieres, que me golpee yo mismo? ¡Denis! Si tú no puedes perdonarme, no me hago responsable de lo que me pase. Chicos, ¿podrían golpearme, por favor? Es lo que quiere mi novia. Es mi boleto de vuelta. ¿Y si los provoco? No pueden. Es que van con chicas. Compró un melón. Qué tonto. ¿Qué opinas? ¿Ya es tiempo? Oye. ¿Qué estás haciendo? Creí que ya estaba enterada. No quise molestarla en la mitad de la noche. El señor Baris dijo que saldría temprano del trabajo y se encargaría. También golpeó al chef. ¿Él te dijo que se encargaría? Sí. Señora, no puedo entrar ahí. No lo hagas. ¡Denis! 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 Gracias.